Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas, el día de ayer iba pasando por esa calle cuando me fijé que en este árbol de tachiste o con estaba sucediendo algo, así que decidí grabar para compartir con ustedes. También pues estaba con la duda que era lo que estaba pasando ahí y también por eso fui a grabar. Me fijé que estaban entrando y saliendo bastantes abejas, posiblemente sean de plebeia, son unas colmenas que abundan por esta zona en el oriente de Guatemala. Y posiblemente digo yo que estaba regresando la colmena porque vi que también andaba mosca fóride por ahí, como que quizás antes se habían ido. Ahí está la mosca y luego volvió la colmena ya que he visto que sucede eso también. Las colmenas se van, llega la mosca fóride, hormigas, pero luego vuelven nuevamente las colmenas. Así que me alegré al ver esa colmena. Luego también en este muro, ya en la comunidad de Chiramay, vi otras sorpresas más. Lo primero que vi en este muro es de que habían unas colmenas, pero antes de llegar a las colmenas me fijé que en algunos tubos que tienen para drenaje habían habido unas partamonas como el que vimos anteriormente. En este segundo tubo también estuvo una partamona, pero ya no está algo pasó ahí. También en este tercer tubo que vamos a ver, hubo otra partamona, pero ya no está. Tres partamonas que ya no están en sus lugares respectivos, pero acá vamos a ver cuál es la causa de que ellas ya no están en este tubo. El cuarto también había otra partamona, pero la colmena ya está ocupada por otra clase de abejas, las abejas limón o les trimelita. Así que ya sabemos, verdad, por qué fue que se fueron las otras abejas de ahí y es porque fueron invadidas por las les trimelita. Pero también me encontré con una buena sorpresa de que por ahí también estaba otra colmenita, aunque a saber cómo le vaya sabiendo de que ahí cerca está una les trimelita. Esta es una tetragonisca angustula que está también ahí bastante segura en este muro en cuanto al hecho de que no la van a sacar pues los seres humanos, pero sí corre el peligro de ser invadida por la abeja limón. Después de ver estas colmenas en este muro, continué con el camino y me encontré con otro muro y con otra colmena. Es una tetragonisca angustula. Posiblemente estaba llegando también a un tubo que se ocupa para drenaje allí en el muro o quizás estaba repartiendo enjambre. La verdad que no sé, pero sí me alegró de ver que ahí estaba otra colmena y está utilizando también ese tubo de drenaje para vivir. Las abejitas pues aprovechan verdad de los diferentes lugares, las diferentes cavidades que hay para poder vivir tanto en árboles como también en los muros. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Que no se olviden de darle like. Cuidemos a las abejas que ellas son nuestra vida. Bendiciones.